hola amigos hola amigas como están bienvenidos a una nueva clase del curso básico de modelado de cinema 4d esta es la clase número 13 y hoy vamos a hacer una moneda vamos a hacer esta maravilla mira vamos a ver con nuestro pro render nuestra moneda vamos a poner previo y tenemos la moneda que vamos a hacer en esta clase venga vamos a comenzar mirad por dónde voy a empezar voy a crear un nuevo archivo o nuevo documento y aquí empezamos a trabajar empezaría por una primitiva y un cilindro mirad ahí tenemos nuestro cilindro le voy a bajar la altura y ésta va a ser la base de nuestra moneda vamos a poner aquí mostrar sombreado guard líneas y vamos a subir los segmentos de rotación para que tenga bien de calidad vamos a poner 100 perfecto bien mirad lo próximo que voy a hacer va a ser hacer editable mi cilindro ahí le tengo seleccionó polígonos botón derecho del ratón y le voy a decir cortar cíclico trayectoria voy a hacer un corte aquí y a este otro lado un corte ahí también lo veis que sean a la misma distancia los dos y eso va a ser el bisel de nuestra moneda de tal manera que lo que haría ahora sería mirad voy a venir aquí a selección selección cíclica y voy a seleccionar este corte exterior de este lado dejo pulsada la tecla shift para no perder la selección y este otro corte del otro lado veis en el mismo corte que tengo en ambos lados botón derecho del ratón y le digo extruir directamente lo que hago es destruir hacia afuera y voy a hacer ahí un pequeño borde veis perfecto lo siguiente que haría sería volver a selección cíclica y voy a venir a seleccionar aristas y voy a coger está está acordaros de dejar pulsar la tecla shift para no perder la selección esta y esta y tengo seleccionadas las cuatro aristas del borde de la moneda vuelvo al botón derecho del ratón y le digo biselar voy a poner aquí voy a poner ahí un chaflán pero aquí en subdivisión voy a colocar tres para que el chaflán quede un poquito redondeado veis aquí lo veis mirad si venimos aquí al render vemos cómo nos va a quedar ahí un pequeño borde redondo eso en los dos lados perfecto ya la tengo mirad voy a hacer la parte vamos a verla está de aquí mirad y hacer voy a hacer este reborde que tienen las monedas tienen como una especie de troquelado alrededor del canto de la moneda para hacer eso voy a volver de nuevo a mi moneda lo que voy a hacer es lo siguiente mirad voy a venir a coger otro cilindro y este cilindro lo que voy a hacerle es más estrecho más finito le voy a escalar y le escaló y voy a poner una escala vamos a poner voy a venir aquí al cilindro y voy a poner aquí el radio a ver uno cómo queda uno quizás sea todavía muy grande y va a poner 0.7 de radio ahí tengo mi cilindro le veis bien para repartirse cilindro en la periferia de mi moneda en el canto de la moneda lo que voy a hacer es meter la matriz aquí pincho en matriz y lo que hago es el cilindro hacerle hijo de la matriz le suelto hay cuando aparezca la flechita señalando hacia abajo y tengo fijaros mi cilindro repartido en el exterior de la moneda solo tengo que venir aquí a venir a matriz y bajar el radio este radio le puedo bajar y le voy a colocar justo donde necesito mirar para bajarle voy a ponerle por ejemplo 49 punto 8 por ahí podría estar y solo tendría que añadir un mayor número de copias voy a subir el número de copias y voy a poner una separación de otro cilindro entre cada uno de ellos una cosa aproximada así mirad por ejemplo veis lo que haría ahora sería venir a mi cilindro bajar la altura del cilindro lo veis y venir aquí a tapas ponerle un canto y directamente voy a bajar el número de segmentos para ponerle solamente 2 y en objeto volvería a subir un poquito mi altura voy a poner vamos a ver cuánto podría poner 8 con 5 quizás y podría valer mira queda justo en el borde lo ves y ahí tendría mí borde o mi troquelado de la moneda en el canto exterior mirad vamos a ver el render mirad cómo queda qué os parece quizás se podría hacer un poquito más pequeño mi cilindro va a poner 0 con 5 el radio de mi cilindro estoy mirad en cilindro para poner 0 5 tendría que venir a matriz y subir otro poquito el número de copias voy a ponerle ahí y mirad veis podéis hacerlo como más os guste vamos a subir un poco más en 9 copias y ahí ya podríamos tener un aspecto de moneda veis qué os parece bien lo siguiente que haríamos sería duplicar mi cilindro para ello le selecciono editar copiar y editar pegar puedo hacerlo así o de una manera más sencilla y más rápida sería de dejando pulsar la tecla comando o control cojo mi cilindro le subo hacia arriba hasta que aparezca la flechita hacia la izquierda suelto y me duplica este cilindro le veis ahí le tengo duplicado tendría este y este que acabo de duplicar en vez de matriz vamos a utilizar otro porque vamos a cambiar los cilindros de posición y es más sencillo de hacer como graf clonador voy a mi cilindro y mirad le voy a hacer hijo de mi clonador aparece la flechita hacia abajo y suelto y ahí voy a tener clonado mi cilindro mirad voy a clonador me voy aquí a objeto en vez de línea le pongo radial directamente voy a girar mirad qué fácil voy a ponerle ahí a 90 grados sabéis que dejando la tecla pulsada shift el el giro va de 10 en 10 veis voy a subir hacia arriba ahí tengo mi cilindro clonado voy a mi cilindro mirad lo que hago es subir la altura y en clonador lo que haría sería bajar el radio voy a bajar más la altura de mi cilindro una cosa así por ejemplo y en clonador mirad lo que hago vale y en clonador seguiría bajando mi radio va a ponerlo por ejemplo ahí y ahí tengo voy a ponerlo justamente a ver el radio le va a subir un poquito justo ahí perfecto y mirad qué voy a hacer pues solamente tengo que bajar mi clonador hacia abajo hasta ahí podéis ayudaros con las cuatro vistas para saber cuánto queréis bajar lo miras aquí podéis colocarlo no sea ahí vamos a ver ahí ahí está bastante bien yo directamente creo que lo hice sobre esta vista porque al final no me complique ahí y mirad sólo tendréis que ampliar la cantidad de cilindros lo mismo que antes que entre el extremo de los cilindros haya una separación de un cilindro una cosa aproximada vale esto lo puedo bajar un poquito más y dejarlo ahí mirad qué chulada por supuesto que si esta moneda la queremos hacer con un clonador repeticiones para que caiga al suelo por ejemplo muchas monedas pues deberíamos de desactivar esta cantidad de cilindros que tenemos tan enorme directamente aquí lo que haríamos desactivar ese clonador porque realmente tendría mucho peso la moneda y mucho mallado lo veis perfecto pues ya tenemos mi moneda vamos a todavía separar voy a bajar más el tamaño de los cilindros mirad voy a venir aquí al cilindro objeto la altura la voy a seguir bajando ejemplo ahí ahí voy a clonador voy a cilindro y la altura del cilindro clonador radio y estaría bastante bien de acuerdo ahí ya tengo mi moneda para hacer lo mismo por la parte inferior solo tendría que venir a mi clonador duplicarle comando o control lo dejo pulsado subo hacia arriba suelto y me va a duplicar este clonador le bajo hacia abajo mira y le saco por la parte inferior directamente le colocaré ahí ya tengo por un lado mi cilindro le va a meter un poquito más ahí un poquito más y ya tengo mi moneda mirad vamos a render y ahí lo tengo mirad es importante ya vamos a ir colocando un material voy a poner uno blanco y voy a meter a este clonador a este clonador a la matriz y al cilindro y ya tengo mi moneda completamente en blanco lo veis perfecto qué más puedo hacer perfecto quizás nos ha salido el reborde demasiado alto mirad esto es muy sencillo de arreglar solamente tendríamos que venir aquí vendríamos aquí seleccionar cíclica vamos a seleccionar este y vamos a seleccionar voy a venir aquí botón de la derecha y le digo destruir y vamos a subirlo un poquito hacia arriba lo veis solamente teníamos que venir a nuestro clonador a este clonador y subirlo un poquito y a este otro lo mismo subirle un poquito lo veis lo que he hecho digamos que tenía mucho bisel y he subido las superficies planas un poquito ambas hacia arriba vamos a ver ahora cómo nos queda el render mucho mejor ahí tenemos nuestra moneda bien de acuerdo que nos falta mira voy a poner las estrellitas alrededor para ello lo que va a hacer es venir aquí a las spline y tengo una que pone aquí estrella la veis perfecto mirad es una estrella muy grande voy a venir una estrella y voy a venir aquí a poner radio externo 20 va a quitar un cero y va a quitar un cero y ahí tengo mi estrellita subir mi estrellita para arriba sigue estando grandísima entonces lo que hago es mirar cojo la herramienta de escalar y lo va a hacer pequeñita así veis mi estrella aquí un poco todavía incluso más pequeña perfecto mirad que hago con esa estrella directamente la voy a extruir para extruirla es muy sencillo solo tengo que venir aquí a esta herramienta al cubo verde y voy a extrusión y lo que hago es meter la estrella dentro de la extrusión la hago hijo de extrusión aparece la flechita hacia abajo y suelto y mirad mi estrella lo que sí que voy a hacer es ir a la extrusión y poner aquí la anchura un centímetro es suficiente va a poner 2 perfecto ahí tengo mi estrella en tapas mirad voy a venir a tapa inicial y va a poner tapa con canto pero voy a poner el radio muy pequeñito va a poner 0.3 por ejemplo y los pasos a poner y tengo mi estrella y redondeada a la vez perfecto ahí tengo mi estrellita mirad mirad si queréis por el otro lado aunque va a aumentar el peso del archivo por el otro lado le puedo poner el al final otra tapa también con canto y al igual que en la anterior pongo aquí 3 y aquí 0.3 y tengo la estrellita con chaflán digamos que por ambos lados lo veis perfecto qué hago con esta estrellita mirad lo mismo que hice antes voy a cerrar aquí la extrusión y me voy a venir aquí a mo graph clonador y voy a coger esta extrusión y la voy a meter dentro del clonador 2 aparece la flechita hacia abajo y suelto me voy a mi clonador y me de lineal le pongo radial voy a buscar mi estrella y mira solo tengo que rotar mi estrella ponerla a menos 90 grados lo veis y aquí en clonador en el radio bajar el radio como yo quiero voy a subir esto todo para arriba ahí tengo mi estrella ahí tengo mi estrella clonador voy a coger la herramienta de escalar y voy a extrusión y la va a hacer más chica ahí voy a clonador vuelvo a subir mi radio y ahí voy a tener una estrella que me gusta más perfecto veis que tiene 8 puntas la estrella aquí es muy fácil podéis cambiar el número de puntos o de puntas como vosotros queráis lo veis por ejemplo que lo voy a dejar en 6 puntas ahí y mirad solo tengo que venir al clonador y aumentar la cantidad de estrellas veis ahí está bien y por supuesto que la voy a introducir un poquito hacia adentro quiero que sobresalga un poquito solamente un poquito ahí veis que quede como la marca de la estrella sobresalga solamente el chaflán de mi estrella lo veis vale que más haría sería duplicar este clonador completo con mi extrusión de estrella solo tengo que venir aquí a editar copiar editar pegar y tiro de ese clonador hacia abajo como tiene el chaflán en ambos lados no tengo que dar la vuelta si ponéis el chaflán solo en un lado tendríais que girar la 180 grados y ahí tengo mi estrellita preparada perfecta chula ahí tenemos ya lo tengo listo esto directamente ya lo podríais llevar a vuestro element 3d ya sabéis que tendríais que hacer editable todo esto o directamente venir aquí a objetos conectar más eliminar y os lo llevaréis a vuestro element 3d y aquí en la parte superior podríais poner el logo que vosotros queráis directamente yo lo que voy a hacer es poner una hoja que tengo preparada mira voy a venir aquí archivo abrir y voy a buscar una hoja vectorial que tengo preparada la hice en illustrator la guardé con el formato illustrator 8 para poderla destruir en cinema es muy importante eso vale entonces voy a buscar mi hoja mira pero dónde está aquí la tengo hoja ahí os la dejo también la descripción le digo aceptar aparece una hoja aquí es enorme pero mirad la voy a girar rotando la voy a venir aquí 90 voy a coger la herramienta destruir la voy a hacer mucho más pequeñita y esto mirad lo que hago es selecciono la hoja voy a editar copiar vengo aquí a ventana y busco el archivo con el que estaba trabajando de mi moneda que es esta que no le he puesto todavía nombre pincho ahí tengo mi moneda y le digo editar pegar y ya tengo ahí mi hoja vamos a ver dónde está mirad ahí la tengo la veis aquí asoma sigue fijaros que la ha bajado el tamaño y sigue enorme entonces lo que hago es llevármela ahí voy a bajarla aún más el tamaño en escalar y mirad lo que voy a hacer es destruir la solamente tengo que venir aquí a este botoncito venir a la extrusión y meto la spline hoja dentro de mi extrusión la hago hijo de extrusión suelto me vengo a extrusión y aquí en objeto le digo jerárquico importante vale bajo aquí la anchura de la hoja y le voy a poner unas tapas voy a tapas y le digo tapa con canto le voy a ponerle muy poquito esto va a poner los pasos 3 y aquí va a poner 0.4 por ejemplo mira y aquí en final igual voy a poner 0.4 y voy a poner aquí y mirad ya tengo por ambos lados el chaflán de mi hoja lo veis vale directamente lo que hago es seguir haciéndola más pequeña y la colocó en su sitio voy a subir mi hoja así y la voy a dejar que sobresalga solamente el chaflán lo veis voy a bajarlo un poquito por acá y voy a meter el blanco en mi hoja aquí y mirad lo de antes solamente tengo que duplicar la extrusión esto lo tendría que haber puesto bien mirad para colocar bien los ejes simplemente tendréis que venir aquí a este activar eje le dejéis encendido y ya esto lo podéis mover donde vosotros queráis lo veis mirad volvéis a darle y ya tenéis el eje justamente ahí lo veis y ahí tendríamos mi moneda vamos a renderizar y ahí tendríamos mi moneda totalmente terminada mirad podréis ponerle un 1 centavo céntimo la moneda que vosotros queráis y la cantidad y el número que vosotros queráis directamente aquí me vendría a quitar el color y en esta refractancia mirad elimino añado voy a poner reflexión heredado voy a bajar aquí y ahí tengo me faltan las estrellitas ahí tengo las estrellitas y ahí tengo mi moneda vamos a poner nuestro pro render y iniciamos y ahí tendríamos esta me falta mirad pondría mi o iniciaría mi pro render aquí me falta meterle en la estrellita el material cromo y ahí tendríamos nuestra moneda bien chula voy a poner offline y vamos a hacer una captura de pantalla y fijaros mi moneda qué chulada queda offline vamos a poner blanco de nuevo y ahí tenemos la moneda en blanco bien chula eh bueno amigos pues esta ha sido la clase de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima venga un abrazo grande un saludo cuidaros mucho y un saludo cuidaros mucho Gracias.